Bueno, ya estamos, mi querida Caro. Listo, estamos en vivo, también estamos en vivo ya en, se está conectando a Instagram, voy saludando por acá, ¿qué tal? Listo, ahora sí, estamos en vivo en todos lados me parece, en vivo, en vivo, ¿qué tal? Buenas noches, hola, buenas noches, yo soy Caro Vivanco, hoy estoy aquí en pláticas entre amigas, me tocó a mí, hoy ya saben que todos los jueves está nuestra querida amiga Lu Benítez, para las viejas amigas Luqui, hoy me tocó a mí porque la invitada del día es la mismísima Lu Benítez, nuestra líder hermosa que amamos, que siempre nos guía, que siempre nos tiene mucha paciencia, nos resuelve todas nuestras dudas, ya se está conectando por acá, acá en Facebook ya estamos. Ya en Facebook ya estamos listas. Perfecto, lo único es que yo creo que yo voy a abrir de acá mi Facebook para ir viendo los comentarios. Muy bien, entonces nada más que si me pides ingresar acá al Instagram. Listo. Perfecto. Transmitir con Luqui. Estamos esperando que se conecte, hoy vamos a hablar de descansar con Doterra. Excelente. Ya sabes que ya estás por acá en Instagram, bienvenida, muy bien. Estamos en los dos. Lo logramos, lo logramos, muy bien. ¿Nos oyen bien? Si nos dicen por favor si nos oyen bien, si no se explica nada. Sí, Jesús, ya me voy a escuchar acá. Ok. Perfecto, ya estamos acá. Entonces, hoy vamos a hablar chicos con nuestra querida líder guía de todas nosotras y todos nosotros, Lu Benítez de Descansar con Doterra. Todo bien, gracias. Se escucha bien, gracias Andy. Muy bien. Entonces, en esta época de cuarentena, de pandemia, de estrés, de que si ya salimos, de que si no salimos, de que si regresamos a trabajar, que si no, que si la escuela, que si la escuela en casa, que si la locura. Así estamos todos. La locura total. Así estamos. Y esto influye mucho en no descansar. Entonces, querida amiga Luqui, bienvenida. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Haber sido la maravilla, o tener el honor de ser yo la que te entreviste. Siguiendo más o menos lo que siempre hemos hecho en todas las pláticas, para que los que todavía no te conocen bien, que dudo que sean mucha gente, porque no nos cuentas un poco de quién eres, qué era tu vida antes de Doterra, cómo llegaste a Doterra. Como están, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a sus pláticas entre amigas. Bueno, yo llevo cinco años y medio en Doterra. Yo inicié por una amiga mutua entre Caro y yo, a la cual le mandamos ahorita muchos besos, Ana Lucía. Ella nos introdujo a este mundo de los aceites. La estaba cayendo, creo que en mi internet, pero a ver qué tanto nos deja. Te oímos bien. Ana, súper. Ana nos introdujo a este mundo de los aceites. Ella ya los usaba en su casa y un día, bueno, a mi marido le ofrecieron un trabajo fuera del DF y el que se estresó fue mi hijo, bueno, mayor, que tenía en ese entonces siete años. Él se estresó y entonces empezamos a usar los aceites. Yo empecé con un aceite maravilloso, del cual ahorita también vamos a platicar. Es el Juniper Berry. Es un aceite divino que lo ayudó a estabilizarse emocionalmente, a poder decir lo que estaba sintiendo. Y a partir de ese momento yo me enamoré de Doterra. Estamos hablando de febrero del 2015. ¡Uf! Sí. ¡Uf! Hace mucho. Y de ahí para el real, bueno, hemos estado enamorados en esta casa de Doterra. Nuestra vida cambió. Redujimos totalmente las visitas al pediatra. Les digo, mi hijo mayor tenía siete años, siete y cinco. Entonces, no, pues ya. Hoy están súper cambiados tus muñecos enormes. Mis adolescentes, mis aborrecentes. Sí. Sí. Y entonces ahora usamos otros aceites, pero para calmar a las bestias. Exacto. Así que llevas cinco años en Doterra. Cinco años en Doterra, cinco años y medio. Han sido maravillosos. Entonces, para los que no sepan, yo de profesión también soy contadora. Entonces, bueno, aquí Caro siempre me regañaba. ¡Ya deja las contas! Sí. ¡Ya deja las cuentas! Porque no. Solo aceite. Ya. Porque no me hacía feliz. La verdad es que es eso. No era tan feliz como lo soy trabajando con Doterra. Ayudando a la gente. Haciendo que una gotita te cambie la vida. Y ahorita con el tema que vamos a platicar, de verdad que les va a cambiar la vida. Sí. Tienes toda la razón. Y sí te decía, ya deja eso, por favor. Haz lo que te haga feliz. Oye, y entrando un poco al tema. Vamos a hablar hoy de descansar bien. Pero descansar bien no es solo dormir bien. O sea, descansar bien es tener tu mente tranquila, tus emociones tranquilas. Vaya, lo más tranquilas que se pueden en esta época. Entonces, eso implica tener rutinas, hábitos. O sea, estar en el día bien para que en la noche podamos descansar. Cuéntanos un poquito de esto. Tus hábitos, qué haces, qué usas. Mira, tienes todas las razones. Bien importante analizar la rutina que tienes. Hay un tema aquí que se llama fatiga crónica. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos seis meses? ¿Seis meses, siete meses? Siete, un poco, ¿no? Ya no sé ni en qué mes vamos, pero algo así, ¿no? Entonces, imagínate la presión en la que hemos estado todos. ¿No? La bola que hemos tenido, que hemos venido cargando. Para empezar, deshicimos nuestras rutinas, ¿no? Bueno, yo he intentado que aquí en casa todo tenga con vos, ¿no? Tú lo sabes. Yo soy como sargento y entonces tengo como muy fijo el horario de mi familia. Horario de comidas, horario de despertar, horario de trabajo, horario de descarga, ¿no? Tengo mucho ese control porque sé que eso te ayuda a que en la noche puedas descansar. Pero sí es bien importante que toda la gente que de repente, de un día para otro, bueno, yo porque siempre he hecho home office, ¿no? Bueno, desde hace cinco años y medio. Pero hay mucha gente que de la noche a la mañana, decía una de mis primas, fue el fatídico viernes 13 de marzo, que al siguiente lunes ya nadie regresó a su oficina. Sí, es cierto. Nadie regresó a su oficina. Entonces, de veras, de veras, fue como un cambio radical ahí. Y luego pensar en las cuentas, ¿no? Pensar en que tienes que pagar tarjetas porque no te hicieron, este, ¿no? Te dieron prórroga de pagar tarjetas de crédito, ¿no? O prórroga de pagar hipoteca o prórroga de, pero es una prórroga. O sea, sabes que al final de X meses tienes que volver a pagar todo lo que tienes que pagar. Y sabes que los niños los tienes en casa y no tienes aparatos suficientes para conectarlos a algo, ¿no? ¿Y qué hago? Y los niños están acostumbrados a salir a la calle y, ¿no? Pasear. Y de repente todo se está encerrado. Entonces, o sea, todo eso fue una bola de nieve. Ha sido una bola de nieve y la gente, mucha gente no ha sabido cómo controlar esa, ese cansancio. Y, o sea, eso ya se le llama fatiga crónica. Y eso a la larga nos va a traer consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que nos han dicho tanto ahorita con esta pandemia? Tienes que estar bien emocionalmente para subir también tus defensas. Porque te vas en picada, te da depresión y tu sistema inmune se cae. Y te enfermas más fácil. Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante ahorita este tema de descansa. Descansa, pero profundamente. Descansa durante el día. No te estreses de más, ¿no? Relaja, literal, como yo les digo a mis hijos, relaja tu pH. ¿No? Sí. Entonces, ahorita básicamente vamos a empezar a platicarles en el día. En el día que podemos usar. Bueno, tú y yo tenemos un favorito. El balance. El balance. Es un básico. Este es el regalo de 200 puntos que nos dieron este mes. Este es, ay mira, fue el primer que salió. Entonces, aquí está. Este es el super balance. El super balance es un básico. Es la famosa paciencia prestada para las mamás. Ajá. Qué bien que lo necesitan. Acá en Instagram nos dice Liliana. Seguro yo tengo eso, refiriéndose a la fatiga crónica. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es el no me quiero ya levantar de la cama o ya no tienes las mismas, ¿cómo se dirán? Sí, como ganas. Conlecciones neuronales, tú puedes decir. Sí, claro. No, 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 que ya no prestas la atención y dices, ¿cómo se llamaba la cosa esa? No tenemos amnesia y no tenemos el Alzheimer y no tenemos edad para tener ese tipo de enfermedades. Pero sí es cierto, tenemos ya un desgaste crónico bien fuerte. Entonces, hay que empezar a bajarnos el pH, relajarnos y dejar que nuestro cuerpo vuelva a estabilizarse. Entonces, bueno, ahorita estamos hablando únicamente de descanso, pero es bien importante cuidar la rutina alimenticia, no tirarnos al sillón a ver todo el tiempo Netflix, por favor. No todo es Netflix, no todo es Amazon Prime. Por favor, hagan ejercicio. No es comercial, pero por ejemplo. Pero. Pero en nuestras historias de Instagram compartimos mucho de, por ejemplo, de Vivalet, que nos pone rutinas tanto de yoga como de barra, barra muchas músicas. Oye, y son clases cortitas, están súper accesibles, hay diferentes horarios. Yo también las he tomado y la verdad es que son increíbles. Sí, yo tengo ahí también a mis hijos, porque obviamente, a ver, las clases que les dan, las clases de deportes que les dan ahorita en la escuela, pues no son clases, son como de chocolate. Entonces, hay que meterlos un poco a activarse y a hacer ejercicio y que se cansen, ¿no? Es como un cansancio distinto. Entonces, bueno, esos son temas muy importantes. Pero bueno, ahorita lo que nos toca es descanso. Entonces, para el día, balance. Para mí es un básico. Y para los niños, ahí te va. El steady. Eso voy a poner juntos. De la línea de niños. De la línea de niños. El equivalente de la línea de niños. Entonces, que decía, a mis hijos se les sube el pH, que están estresados, porque también, pobrecitos, el encierro está fuerte también para ellos. Entonces, sí, les pongo su steady. Nos baja el pH. El steady, bueno, a Juanpa le encanta porque me dice, mamá, dame el rolón que huele a gelatina. Entonces, sí, es una monada el steady. Es una belleza. O, ahí les va la otra. Pónganse de buenas. Porque les digo que el mismo estrés que traemos todo el día, nos pone de malas, nos pone a confrontarnos con quien se nos ponga enfrente, ¿no? Entonces, te confrontas con el vecino, pero te confrontas con el de las tortillas, pero te confrontas. Vean el Twitter. Con tu hijo. Ay, con todo el mundo. Con tu hijo, con tu marido, contigo misma en el espejo, con todo el mundo. Entonces, bueno, yo ahí les puedo sugerir. Ahorita vamos a entrar como en el paralelo de, podemos usar cítricos. No los dejen a un lado en los cítricos, son maravillosos. Nos ayudan a estar de buenas y nos ayudan a estar en una etapa como muy confortable. Entonces, ya más o menos los habíamos platicado la semana pasada. Pero, de verdad, usen sus cítricos. Nos pone Andy unos ojitos así de, se me hace que le cayó la pedrada. Sí, entonces, vamos a estar en el día ecuánimes. Vamos a estar relajados durante el día. Vamos a estar bien, ¿ok? Vamos a respirar. Y para la noche, ahora sí, aquí ya les traigo toda la presentación de noche. Esos son mis súper hits. Y es que, perdóname que te interrumpa, pero es que es muy importante ir retomando lo que deseas del ejercicio, de comer bien. Y hace rato lo comentábamos. Es como un ciclo. O sea, no puedes estar en el día súper estresada, súper cansada, no me da tiempo de nada, peleándote con el hijo, ¿no? Y en la noche querer descansar. O sea, difícilmente tu cuerpo físico está alterado. O sea, las células, tus órganos, como dices, tus conexiones neuronales, todo está revolucionado. Entonces, te sientas y no descansas. Entonces, tienes que estar bien en el día para poder descansar. Pero tienes que descansar para poder estar bien en el día. Sí. ¿No? Ahorita nos preguntan aquí, que ahorita vamos con las preguntas, pero nos dice Vero, el uso de los aceites en manera local, ¿cómo, dónde se aplican? Ok. Como estamos hablando de emociones, es muñecas. Normalmente es nuca, ¿no? Yo iba a decir cuello, pero bueno, más bien es nuca como para que lo estés oliendo. Tienes un súper difusor. Las mujeres tenemos un súper difusor, que es nuestro cabello. Entonces, lo pones en el cabello y a la hora que se te va moviendo, tienes un difusor. En el corazón. Es que no lo tengo aquí a la mano. Fíjate, es lo único que no tengo aquí a la mano. Ay, no lo sé en la casa. Mientras lo buscas, saludo a Andrea, a Pepe, a Poqueterías, a Aromaol, un montón de gente que nos está saludando. Patti, a Pepe, a Ali, más. Miren, les voy a enseñar. ¿Quieren un difusor portátil? A ver si se ve. Ah, el difusor portátil. Es un dije, está bellísimo. Les voy a enseñar. Ay, que no le dé la luz. Ahí está. Está súper bonito. Ah, en Instagram. Entonces, lo traes en tu collar, ¿no? Aquí en tu... Y lo traes todo el día. Entonces, le pones un par de gotitas, ¿no? Entonces, esa es otra opción. Si no lo quieres poner, porque yo sé que hay gente que no le encanta ponerse, ¿no? O no le encanta oler. Ah, ¿no? Entonces, pueden ponerlo en su dije. Está bien práctico. Entonces, les decía, a ver, lo ponemos en corazón. Como estamos hablando de emociones, lo vamos a poner en corazón, lo vamos a poner en la nuca, y lo vamos a poner en muñecas. Cada cuánto, cada cuánto lo necesites. O puedes abrir tu frasquito y lo inhalas profundamente tres veces y ya quedas ecuánime, ¿sale? O sea, ya te relajas. Entonces, ese es durante el día. Ahora, durante la noche, o bueno, antes de ir a tu rutina. Acuérdense que todos estos las rutinas. Entonces, para irnos a dormir, miren, les voy a presentar. Yo tengo colección de difusores en casa. Pero ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Este es el bolo. Acá se ve el otro. Acá está el que está ahorita en funcionamiento aquí en mi casa. A ver si lo ven. Sí, sí se ve. Bueno, en Instagram, no. En Instagram, no. Hay que moverlo. Exacto. Ahí está. Cuidadito porque está funcionando. Ahí está. ¡Tarán! No hace ruido, miren. A ver. Vamos a ver. ¿Se oye? No, no se oye nada. No se oye nada, ya ven. Es una belleza. Eso es increíble. Tú le puedes ir modulando la cantidad de vaporcito que va a sacar. Como para que sepas si quieres mucho vapor, quieres un poquito vapor, te cansa el aroma, le bajas el vapor. Entonces, está maravilloso. Está padrísimo. Sí, no es. No es que les quiera presumir, ¿verdad? Pero. Pero. En mi casa yo tengo yo tengo la rutina de difusor por cuarto. Entonces, está un difusor en el cuarto de mis hijos, está un difusor en mi cuarto. Voy preparando. Voy preparando, pero de acuerdo a como cada quien se va sintiendo. ¿Ok? Yo, 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 en lo personal. Era una vez que estábamos platicando hace rato, Caro. Yo, y lo hemos platicado, creo que cada vez que lo platico, cada vez que tengo una plática con ustedes, siempre los saco a colación. Mi, 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 mi básico es el pis. O sea, es mi top. Es una mezcla. Yo también lo tengo aquí siempre. Este viene en dos presentaciones. Viene como rolón o viene en aceite de 5 mililitros, que sé si no lo tengo ahorita aquí a la mano. Este, viene en presentación de 5 mililitros y lo puedes poner en el difusor o te lo pones con aceite de coco y te lo untas en las zonas que ya habíamos platicado. Yo, al inicio de la pandemia, la verdad es que sí empecé a estar muy estresada y el consejo que nos dio Betty Álvarez fue, póntelo en la mandíbula. Buenísimo. Porque si es cierto, yo amanecía con la, con la boca contracturada así de, ajá, ¿no? De que descansas. Luego, ahí les va. Este es mi otro tip. Las cápsulas de Deep Blue, de polifenoles, es una maravilla porque tienen cúrcuma. Y entonces, ¿qué te va a ayudar la cúrcuma? A desinflamar. Cuando uno no duerme bien, cuando uno no, no llega al descanso profundo, no dejas que tu organismo se desinflame, ¿ok? Lo cual es un problema. Porque si tu cuerpo no se desinflama por completo, no tienes toda la etapa de restauración, ¿sale? Ese es el tema. Que no dejas que tus células se restauren, ¿ok? Entonces, es bien importante. Entonces, cuando estoy muy, muy, muy cansada, pero que, ¿sabes? Esas noches que dices, estoy tan cansada que no me puedo dormir, me tomo dos cápsulas de Deep Blue. Y son maravillosas. Pero bueno, yo te quería platicar, porque para mí este es un básico. Hay para todos los gustos. Entonces, hay para el que le gusta el aroma floral, hay quien le gusta el aroma herbal, hay a quien le gusta el aroma, más maderoso, más terroso. Hay quien me dice, híjole, es que no checo con esos aromas, yo soy más de cítricos. Pues, ¿qué creen? Que también con los cítricos podemos descansar. Está padrísimo, ¿no? Oye, pero dinos, dinos, por ejemplo, de aceites así individuales, porque tenemos aceites individuales y mezclas, pero de aceites individuales, y sobre todo los cítricos, que a mí también me lo dicen, pero ¿cómo voy a poner un limón, una naranja? ¿no? Pero dinos, ¿cuáles son como, ¿cuál sería como tu top de aceites individuales? De cítricos, ahí les voy a poner, son tres. Petite grain, la bergamota, y la naranja. Mezclados, bueno, es que mezclas, podemos hacer muchas mezclas, pero podemos hacer, por ejemplo, una mezcla de copaiba con naranja, que la copaiba, maderoso, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, el cedro también es maderoso, el cedro es una maravilla para dormir, y además te va a ayudar con funciones respiratorias, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Entonces, vas a usar cedro con naranja, o cedro con bergamota, ¿no? Entonces, esa es parte de los aceites, es cada quien va buscándose qué le gusta, ¿no? Qué aroma es el que más queda contigo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Sí, ¿qué te gusta y qué te sirve también, ¿no? Cómo reacciona tu cuerpo. Sí, porque hay quienes me dicen, ¡ay! Este es el quiche floral, este es una maravilla. Ahorita que estamos hablando de aceites individuales, este así tal cual nos lo empezaron a vender, creo que en mayo, si no me equivoco. De aquí te voy a sacar tres, te voy a sacar tres principales. Está la magnolia, vean la presentación, es una cosa divina, y entonces tal cual, lo pones en corazón y te lo pones en cuello. Está la magnolia, está el blue lotus, que este, este sí de plano no existe en otra presentación, más que en este equipo, ¿ok? Está el blue lotus que viene de India, y está el neroli. Entonces, estos tres son maravillosos, yo la verdad es que les recomiendo, si son florales, si les gustan los aromas florales, les recomiendo muchísimo que adquieran este quichito. Ahora, en cuanto a flores, ¿cuáles son las clásicas flores que todo mundo te diría, yo la quiero usar para dormir? La banda, la manzanilla romana, y la manzanilla, ¿no? Son como las dos clases. No puedo dormir, usas lavanda, no es el clásico que te venden en la industria farmacéutica, y la manzanilla. O te dicen, tómate un tecito de manzanilla, con eso te relajas. Es el remedio de la abuela, la manzanilla. Es el remedio de la abuela. Entonces, es tan padrísimo, la parte está floral, ¿no? Que ya les estoy dando como más opciones de flores. Está muy rica. ¿Y qué otro más? Ah, bueno, a ver, entonces, yo les estaba platicando hace rato del Juniper Berry. El Juniper Berry es para mí un súper remedio para los niños. O sea, yo, es un básico. Sobre todo ahorita en esta etapa, que los mismos niños no saben, ¿no? No saben si van o vienen. Tienen muchos miedos, no saben si van a regresar a ver a sus amigos en la escuela, si van a volver a tener la vida que tuvieron, ¿no? Digo, si uno mismo no les... La escuertidumbre total. Y sienten nuestro estrés y sí. Pero si tú no les puedes dar esa seguridad, ¿no? Esa certeza de decirles, no, no te apures, ya en dos meses ya estás en la escuela, otra vez fue en el fútbol. No podemos, ahorita no podemos. Entonces, el Juniper Berry les ayuda mucho. Descansan profundo en las noches. Duermen muy bien. Créanmelo, para mí este Juniper es una joya. Entonces, yo se los recomiendo. Y el súper tip que todo, mundo siempre comparte. Una vez que lo prueban, no lo dejan. Es este. Es el vetiver. Entonces, el vetiver... Tienes toda la razón. Para dormir, para mí ha sido, o sea, la gran solución, el mejor, el que más me sirve, el vetiver. Sí. Sí, perdón, entró una llamada. Sí, sí. Hay varias preguntas, ahorita las contestamos, chicos. Téngannos paciencia. Entonces, el vetiver es un básico. Hay mucha gente que recomienda tomar el vetiver tal cual, tomarlo. Cuando ya tienes un insomnio crónico, cuando ya tienes un insomnio que no, de plano no hay forma de que duermas, el vetiver ha sido la solución, la solución para muchas personas. Yo soy un ejemplo de eso, yo una gota de vetiver abajo de la lengua y me tumba. Ajá. Sí, o sea, sí, sí, total. Sí. Ahora, hay quienes me van a decir, es que no me gusta, ¿cómo sabe? Bueno, no te gusta. Recuerden, siempre tenemos nuestros difusores, para que lo pongan. No me gusta, ¿cómo huele? Póntelo en plantas de los pies, ¿sale? Exacto. Siempre, o sea, acuérdense que opciones tenemos mucho. Entonces, el vetiver es una belleza. Pues, creo que básicamente de los individuales. Seguramente, seguramente me faltan muchos individuales, pero bueno, de mis consentidos. Esos son tus top, claro, los que más. Sí. Y luego, esos son como individuales, los podemos mezclar en difusor, o si solitos, tópicos, ¿no? Y, pero, también están las mezclas, como el PIS que le dijiste, ¿no? El PIS aquí en la mandíbula, es lo mejor, increíble. Para niños, para niños, tenemos el calmer. El calmer es equivalente a nuestro serenity de adultos, ¿sale? Entonces, no es tan fuerte para ellos. A mí, a mí, a mí en lo personal, el serenity se me hace muy dulce. Yo no soy tan afín para en la noche dormir con el serenity. Con serenity. Y si duermo con el PIS, ¿no? Porque trae el anguilang, pero bueno. Yo pongo, a mí el serenity solito, tampoco soy muy su fan, pero lo combino con naranja. Pongo en el difusor serenity y naranja y es una maravilla. Exacto, sí. Entonces, bueno, o sea, hay que irle como jugando. La verdad es que aquí no es de encontrar la receta mágica, sino de tratar de ir probando cómo te vas sintiendo, cómo amaneces, ¿no? Qué tan de buenas, qué tan de malas, qué tan cansado, o qué tan, no, qué tan amaneciste. Entonces, esa es una maravilla. Ah, bueno, a ver, no platicamos en el día esta mezcla maravillosa. A ver, acá arriba. Arriba, abajo. ¿Qué es? Acércala. El Adaptive. Yo la pongo en Instagram. Ándale. El Adaptive. Ahí está. El Adaptive es una mezcla. no, o sea, en su próximo pedido, sí o sí, tienen que tener Adaptive, ¿eh? Yo espero que ya para el próximo mes ya esté de regreso en México, por el secreto estaba agotado. Quienes tienen oportunidad de pedir en Estados Unidos, por favor, pidan en Estados Unidos. No, pero regresan rápido. Cuando uno está agotado, regresa rápido. Pero bueno, está el Adaptive. El Adaptive es una mezcla que te ayuda también a relajarte bastante durante el día, adaptarte a las circunstancias, ¿vale? Esa es tal cual es la definición de un Adaptive. Entonces, como todo, te ayuda a desestresarte. Ahora ahí te va. Te voy a mostrar ahorita unos aceites que para nada pensarías que son como para dormir, pero... Me encanta, me encanta tu emoción. ¿Te voy a decir? Sí, sí. Cuéntanos. Pero es que es una maravilla. A ver. Te voy a platicar ahorita de... El Salubel. El Salubel es una mezcla hecha para ayudarnos con las arruguitas y con... Con tema de belleza. Pero los aceites que contiene, o sea, comenzando por incienso, trae mirra, trae sándalo, trae rosa. Entonces, todos estos aceites nos van a ayudar a... Por ahí se me está... Como siempre, estoy olvidando uno, pero bueno. Este... Y como no traigo los lentes puestos, pues menos veo. Pero los aceites que tiene este rolón, esta mezcla, son maravillosos para ayudarnos a descansar y relajarnos. Se me va apagando la cámara. Este... Son maravillosos para relajarnos. Yo te voy a contar que esa mezcla se la vendía a una de mis primas que tiene problema de acné. Y me dice, no sabes... Bueno, es de esas mujeres que son hiperactivas, ¿no? Entonces suben, bajan, todo el día están en hiperactividad y nunca dormía. Y me dice, más que ayudarme con la piel, que sí me ayudó porque tiene tema de cicatrices, básicamente le quedaron cicatrices de cuando tuvo mucho acné. Más que ayudarme con el acné, que sí me ha ayudado, estoy durmiendo, me lo pongo a las nueve de la noche, caigo perdida y me levanto siete y media de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que le ayudó el aceite? La llevó al descanso, ¿no? ¡Qué maravilla! Es lo que ahorita estamos buscando que ustedes encuentren, ¿no? Que encuentren el aceite adecuado para su descanso. Ahora, no olviden la línea de Deep Blue. O sea, para mí es un básico la línea de Deep Blue. Presentación que quieran, o sea, cuando estás estresado, cuando estás, ¿no? Cansado por estrés, que te duele, ¿no? Aquí el, ¡ay, ay! No me toques aquí porque me duele. Te pones el Deep Blue y vas a descansar y te va a ayudar a relajar la tensión, ¿no? Lo que ahorita decíamos, el nivel de tensión que manejamos. Y, bueno, ahorita, creo que ya voy a terminar, ya voy a acabar. No te preocupes, está bien, tú síguele. Y ya tenemos aquí varias preguntas, así que ahorita te las hago, no te apures. No se olviden del aceite del que tenemos ahorita con descuento en el mes, es el Pastens. El Pastens es una maravilla, ok, está pensado para dolores de cabeza, ¿no? A mi marido, por ejemplo, le da mucho en la tensión de la oficina y entonces se lo pone en las sienes para el dolor y lo que le hace es apaga el sistema, tal cual. El Pastens hace que la configuración, ¿no? Que tú llegues y recertes la computadora y se apaga. Configuración. Sí, sí, apaga. Y lo manda a dormir. Y entonces a la hora que se despierta, se despierte y hace el dolor de cabeza. O sea, de verdad, vean la maravilla de los aceites que tenemos, cualquiera de las opciones que les he dado y han pasado por aquí aromas de todos, han pasado florales, herbales, ¿no? De todo un poco. O cápsulas. A mí me pasa eso que le pasa a mi moto, marido, de cantar, se despierta bien con las cápsulas de Deep Blue. O sea, yo cuando me las tomo, duermo bien, pero la sensación al despertarme, porque hay veces que uno se despierta y sientes que no dormiste nada. Nada. Y sientes la pesadez y dices, ay, por Dios, otra vez. Y cuando me tomo las cápsulas, me despierto bien. Me despierto como digo, sí descansé, sí fue una buena noche. Exacto. Así es. Entonces, esa es la maravilla de encontrar cuál es tu aceite que mejor se adapta a tu nivel de estrés, que mejor se adapta a tu aroma, ¿no? Porque ya vemos quienes de repente, bueno, no sé si te ha pasado, claro, pero hay días del mes en el que tu aroma dices, uy, no tolero tal aroma, no puedo ponerse, ¿no? Bueno, a mí me pasa con el geranio. Entonces dices, ay, es muy fuerte para mí. Pero son épocas del mes, ¿no? O por etapas de vida. Yo antes, hace muchos años, no soportaba el langlang. O sea, era así. Ay, yo lo amo. Y ahorita a mí me gusta mucho. Sí. Es muy chistoso. O sea, el cuerpo también es bien sabio y sabe como lo que puedes recibir bien y lo que no. Exactamente. Entonces, hay de todos. Hay de todos. Sí. Hay para todos los gustos. Esto es una maravilla. Oye, aquí nos pregunta, no, termina, termina. No, 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 que yo me emociono con todos porque conforme los vas probando es así de, este está maravilloso, está mucho de mí perfecto. Y entonces al día siguiente te digo que hago una mezcla distinta para mis hijos y, ay, estuvo maravillosa. Y así nos la pasamos, Y así la pasamos. Ah, bueno, antes de que terminemos esta parte, Karo, yo también les voy a platicar. Hay una mezcla maravillosa de Paola Osorio, que le mando besos, que se nos está viendo, que se llama la mezcla Flow. Déjenme, te las pongo aquí. Dice, trae copaiba, clarizaje y patchouli. Son dos gotas en una cápsula. Si no tienes clarizaje, pones Petit Train. Ok. Entonces, es una mezcla, también la he probado, la he usado. Se pone en tus cápsulas vegetales. Te las tomas media hora antes de irte a dormir y es una maravilla. Copaiba, clarizaje y patchouli. Patchouli. Y si no tienes el clarizaje, le pones Petit Grain. Petit Grain. Ajá, que acuérdense que Petit Grain es un cítrico. Entonces, o sea, ahí es donde me dicen, pero ¿cómo me recomiendas un cítrico para descansar? Para que vean la maravilla de cómo trabajan. No es tanto que ese aceite te mande a dormir, sino que te va a ayudar en el descanso. Esa es la bondad que tiene. Mucho que tienen los cítricos es que te traen como al momento presente. O sea, por lo que tienen químicamente hacen que tu mente se relaje y deje de ir a mil revoluciones. Entonces, cuando tu mente se relaja, tus emociones se relajan y entonces puedes dormirte y puedes descansar. Sí, sí, sí. Yo te voy a decir, hay veces, bueno, tú no me conoces, ¿no? Sabes que yo normalmente ando como a mil por hora. Normalmente. Normalmente. Ese es como mi uso diario. Pero hay veces que me voy a dormir y sigo en la cama así de clic, 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 y es que tenemos que ser no sé qué y entonces después tenemos que, ¿no? Y entonces hubo una noche, ¿cómo me acuerdo de esa noche? Dije, no, me logro apagar. O sea, ¿de dónde ahora más me apago? Entonces, mi maestrita de la noche, ahorita los que les presenté, los, tal cual esos aceites los tengo en mi mesa de noche. O sea, no es, no es choro, tal cual los cambié de una mesa y los puse en la mesa aquí del escritorio. Y entonces, el que tenía yo a la mano, porque además, nomás los abro, ni siquiera prendo la luz, nomás lo abro y empiezo. Y yo, ah, es alubel, huele bien, tal cual, se los juro, me lo puse, descansé maravilloso esa noche. Entonces, de veras, de veras, de veras, no lo echen en saco roto, el chiste está en donde te pones el aceite, inhalenlo, o sea, porque muchas veces te pones las cosas y no los inhalas, ¿no? Este sí, o sea, si lo estás buscando el alubel para descansar, tres respiraciones profundas, bye. Esa parte es muy importante y les insistimos mucho en que usen su difusor y que se lo pongan aquí o para que lo huelan, pero tiene una razón, o sea, el sistema, el olfato tiene una conexión directa con el sistema límbico, que es una parte de su cerebro que regula las emociones. Entonces, al momento de que tú lo inhalas, las moléculas del olor entran a tu cerebro y hacen un cambio químico en tu cerebro. Entonces, no nada más es de que te huela bonito, sino que realmente la reacción en tu cuerpo es importante y es la que te va a ayudar a descansar. Así es. A ver, vamos a empezar con las preguntas que si no, nos dice Celisli, ¿no hay riesgo de que te vuelvas adicto y luego ya no puedas dormir sin los aceites como con las pastillas? No. No, la respuesta es no. No, no crean esa adicción. No. No, esa es la parte bonita, la que no creas adicción. Esa, esa parte es, ¿ya te ayudó? Tú, ahora sí que lo, como lo hemos venido platicando, ¿ya te ayudó? Ay, mira, que eso se me ve el grande. Qué vergüenza. Me acerque demasiado la cámara. Ponte el HD Clear, es muy bueno. Está agotado. Este, ¿me la leuca? Sí, sí, ahorita, de hecho, no, no sabes cómo se me veía, este pobre grano. Bueno, ya, ya regresa la pregunta. Vuelve. No, lo bonito es que tu cuerpo, tu mismo cuerpo, acuérdate que entra el aceite en ti, ¿no? Y tal cual, si el aceite no encuentra dónde funcionar, tu cuerpo lo desecha. Esa parte es maravillosa en los aceites, cuando lo trabajamos así, de forma inhalada. Entonces, no nos creas una adicción. Nos dice Andy. Qué buena que no fue el mío. Sí, perdón. Bueno, este es testimonio. Cuando inició la cuarentena, yo no podría dormir, mi mezcla salvadora fue, ah, mira, Clarice y Pachulico, Paiva, justo. La mezcla flow, es una maravilla. Yo no la he probado, fíjate, la voy a probar. Llévala, sí, sí, sí. Acuérdense, bueno, ella la diseñó para tomarla, ¿no? Pero yo creo que la puedes usar perfectamente bien en el difusor, o te la puedes hacer en un rolón. Acuérdense, máximo 20 gotas en total de aceites para hacerte un rolón. También te lo puedes poner untado, pero ella la diseñó para ser ingerida. Y bueno, acá en Facebook tenemos a Vero, Rosy, Luz, Carmen, Elena, Sandra, mucha gente, oye, Vivi, Claudia, Betucita que dice Magnolia, yo creo que se emocionó. De veras, de veras, aprovechen el kit floral, es una joya. Además, además ven la presentación, está súper bien. Sí. Oye, nos pregunta Carlos Cuevas, ¿qué se puede utilizar para apnea del sueño? La apnea del sueño, si no me equivoco, es cuando tienes problemas de respiración, Cuando dejas de respirar, sí. Ajá. Se recomienda mucho el ICIER. El ICIER. El ICIER se recomienda en apnea del sueño. Sí, porque es el que te abre los bronquios y te relaja el sistema respiratorio para dormir en difusor igual. Sí. Y nos dice Beto. Y me parece que también te dicen que, es que ahorita no lo tengo a la mano, pero también el apnea del sueño es untado, en pecho y espalda. Y me parece que también le incluyen el eucalipto. Carlos, si quieres, escríbenos un mensaje directo y te damos el protocolo, el protocolo bien, ¿no? Que te hacen la recomendación. Está en el chat de Otlali. Ahí te lo compartimos. Ok. No creas que no te ubico, claro que te ubico, porque eres de nuestros pocos. Ah, eso. Perfecto. Los pocos hombres, pero muy valiosos, muy queridos. Claro que sí. Bien cuidados. Ajá. Y nos pregunta él también, ¿cómo puedo hacer pedidos en Estados Unidos para que lleguen de alguna dirección allá con mi cuenta y lo pago aquí o lo ordeno allá o cómo se explica? Lo ordenas, ah, perfecto. Lo ordenas desde el call center. En tu oficina virtual hay dos funciones de oficina. Está la bodega local y está la bodega en el extranjero, que es la de Estados Unidos. Pero en la página de internet no te salen todos los productos, entonces mejor llama por teléfono en el call center si quieres te compartimos el teléfono. Es el mismo call center en el que llamamos en México, ese mismo call center. Le dices, esta vez quiero hacer pedido en Estados Unidos. Y las de domicilio allá, allá está padrísimo porque tienen muchos tipos de mensajería. Entonces creo que hay uno desde cuatro dólares hasta veinte dólares en Super Express urgente de Me urge para mañana. Y desde ahí pides. Esa parte está muy práctica. En México somos los únicos afortunados que podemos pedir en oficinas, en la oficina de Estados Unidos. Ningún otro país tiene el mismo beneficio que nosotros. Oye, mira, me voy a saltar algunas, pero nos dice Dafne, que es médica, que es importante para la apnea del sueño uno que funcione a nivel sistema nervioso central. Porque la apnea del sueño también tiene factor de los efectores emocionales. Gracias. O también algún relajante o algo así también. Y nos pregunta Betty, ¿algún aceite que no ayude a roncar? Ay, también. El ICR, ¿eh? El ICR es uno más bien. Pero además, ¿sabes cuál es bien chistoso? Hay una mezcla que es Easy Air con Citrus Bliss. Ah, ¿verdad? Está muy buena. Está bien interesante porque para ayudar a que no ronquen, acuérdense que muchas veces el que ronque la gente es porque tiene obstruidas las vías respiratorias. Entonces, el ICR te va a ayudar a que reduzcan ese ronroneo nocturno que no te deja descansar. Bueno, que no deja descansar al vecino. No, no es cierto. También el que está roncando no descansa completo. Entonces, es bien importante. No descansas, no llegas al sueño profundo. Entonces, es bien importante que abran sus vías respiratorias. Nos dice Adriana, aquí ando, hasta ahorita me pude conectar. Muy bien. Hola, Adri. Lo comentaste. Andy, yo tengo un caso que el clarical le ayuda a dormir. Mira el clarical, muy bien. Dice Betty, también hay personas que descubrieron que el past tense les ayuda a dormir. Ya lo comentaste. Y hay una pregunta de Verónica que no tiene con el tema, pero bueno, pues aprovechemos, ¿no? Dice, ¿tienen alguna mezcla para concentración específico en TDA? Sí, es que hay varias. El OnTask es una mezcla que fue diseñada por Doterra para ayudar a niños con TDA y para temas de concentración. Muchos niños... Ya hay una de la línea de niños, ¿no? justo para allá voy. Justo yo empecé usando con mi hijo, el chiquito, que es un poco inquieto, empecé usando el OnTask diluido porque él tiene la piel muy sensible. Empecé usándolo con él cuando él tenía 5 años. él tiene... Ay, no me acuerdo, a ver si alguien se acuerda por ahí cómo se llama el nombre. Es de esos niños inquietos que no logran estar sentados, literal. Mi hijo chiquito, ¿a quién se pareciera, verdad? Yo no sé a quién salió ese pobre niño. Era muy inquieto y entonces no lograba sentarse en la silla, literal. El kinder fue, gracias a las maestras, fue maravilloso, pero el primer kinder en el que estuvo era mucho regaño porque él estaba muy inquieto todo el tiempo. Entonces, hasta que llegamos al kinder oficial y me dijeron, pues sí, claro, es que es un niño, se me olvidó ahorita la palabra, ¿ya ven cómo uno le da amnesia? Sí, normal. Ya es la hora. No, ya son 6 años de que salió del kinder, ya no me pidan que me acuerde de eso. No, pues no, ya. Pero era muy inquieto y entonces con el on task ayudé muchísimo. ¿Hiperactivo, te dicen acá? ¿Hiperactivo? No, no era hiperactivo. Tiene un nombre, a nivel escolar tiene un nombre. Entonces, lo que hacían era que le pedían, quédate parado con una pierna recargada en tu silla. Entonces, él se iba cambiando de lugar, ¿no? Cambiaba una pierna, cambiaba la otra, ¿no? Era como, estoy tocando la silla, o sea, sí estoy en la silla, pero estoy parado, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la inquietud de mi bebé. Mi bebé. Sí, me anotan bebé, pero bueno. Ah, bueno, pero entonces, ahora hay una, esta mezcla, que se llama thinker, que es para concentración de, entre comillas, niños normales, porque les digo que no hay ningún niño normal, ¿no? Todos tenemos nuestros, nuestros fallos. Pero todos, niños, adultos, todos. Sí, entonces, ¿quieres irte a la oficina? Bueno, yo amo el on task porque huele, ese es muy maderoso, ese trae cedro y trae sándalo, entonces es muy maderoso, yo amo ese aroma, este, para ayudarlos con concentración, y si lo sienten muy fuerte el on task, pueden utilizar el thinker, que es un poco, más amable el aroma, ¿no? No está tan intenso. Yo el on task lo comparo mucho con una loción masculina, creo que por eso me gusta, este, pero sí, sí, de veras, huele, huele a loción, bien chica. Entonces, este trae un aroma mucho más amable. Inestésico, mi hijo es igual. Gracias, gracias, gracias. Sí, traía la palabra como revoloteando, pero yo no me hubiera acordado. Oye, y ligándolo con el tema, la verdad es que ahorita, esa, el thinker o el on task le sirve para los que estén, bueno, para todos los niños que ahorita están haciendo la escuela virtual en casa, ¿no? Para que se concentren en lo que están, y entonces, les salga mejor, y entonces no se estresen tanto, y puedan descansar bien. Y la mamá no grite. Todo tiene una relación. Todo está ligado, todo está ligado, aquí todos estamos juntos. Porque es bienestar, al final es bienestar total, ¿no? Bienestar en tu vida, en tu día, en tu sueño, en tus actividades. Sí, totalmente, a ver, los tienes concentrados, están metidos en su tema, mamá no grita, por lo tanto, ellos no están estresados, ¿no? Porque también es que es, nos volvemos círculo vicioso, o sea, la mamá se estresa, el niño se estresa, no hace la tarea. Y no salimos de ahí. La tarea queda fea, y el maestro se estresa. No, 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 es una revoltura muy fea. Quien quiera, aprovechando, quien quiera saber más de cómo ayudamos a los niños en esta época de aceites, hace unas semanas, hicimos una plática entre amigas como esta con Christy, que nos, que es psicóloga, ¿no? Es psicóloga. Es psicóloga, sí, sí, sí. Y nos habló de todos los beneficios de, y todos los aceites que podemos usar con los niños, fue un live padrísimo. Increíble. Sacamos un montón de ideas, entonces, para todos los que tienen hijos, este, váyanse acá en Facebook, está, se está puesto, ¿no? En el feed, en las historias, en Instagram, en Instagram TV. En Instagram TV. En Instagram seguro sí está. Sí, en Instagram sí está. En Facebook estoy casi segura que sí, pero si no, en Instagram TV está. Vaya, búsquenlo, porque estuvo muy bueno. Sí, 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 excelente esa plática. Acuérdense que ahorita es época de apapachar a nuestros hijos, más que aprovechen la escuela, es la salud emocional. Es una época en la que tenemos que trabajarles mucho la salud emocional. Entonces, este, no se estresen por las calificaciones. Todos van a salir parejos, todos van a salir con un año como medio, medio así, ¿no? Sí, y lo decía Christy, creo, en esa vez, en esa plática. Es más importante que aprendan ahorita cómo manejar una situación de crisis, y para eso nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer un poco de su contención, que aprendan cómo se maneja, a que aprendan matemáticas. Definitivo. Así. Sí, sí. O sea, la inteligencia emocional es lo que estamos forjando ahorita nuestra, y como espejo, pues, a los, a los peques, ¿no? Nuestra, hay que bajarle el pH a la gente. O sea, de veras, claro, la gente anda muy alebrestada, les hizo daño al encierro, yo pensaba que nos iba a tranquilizar, y la gente en general está como, como así, como maraqueros. Entonces, claro, que la preocupación de que si te enfermas, que si no, que si, sí. Pero entonces, hay que bajarnos el pH, hay que relajarnos, y hay que estar saludables, ¿no? Hay que buscar nuestra, nuestro equilibrio, está bien que comas de repente en frente del sillón viendo Netflix, está bien, ¿no? Busquen su equilibrio, pero no es todo el día. No es todo el día, exacto. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, descansar, comer bien, vitaminarnos, ¿no? Cuidar esa pala, el B, importantísimo. Cuidar muchísimo nuestra alimentación, sí. Entonces, es todo, tenemos que cuidar toda, se llama pirámide de bienestar. Entonces, hay que cuidar nuestra pirámide de bienestar, para estar bien. Y aprovechar, ahora sí, que los que estamos aquí, y si hay alguien nuevo, pues, nos escribe para meterlo pronto, porque tenemos, la verdad es que una gran herramienta, que son súper seguros, ¿no? Que no causan adicción, ya lo comentamos, que se pueden usar en niños, en bebés, en personas adultas, lo pueden usar de día, de noche, para alimentarnos, para descansar, para dormir, para trabajar, ¿no? Entonces, tenemos una gran herramienta, la verdad, y a veces como que uno se satura de información, pero como dijiste hace rato, hay muchos aceites, hay que olerlos, hay que probar, que te gusta, que no, todo con calma, vas viendo que te funciona, y siempre, bueno, ya saben que siempre estamos aquí para apoyarles, y resolverles todas sus dudas, y pues estas pláticas entre amigas, pues nos ha funcionado muy bien, porque bueno, estamos tocando varios temas, vamos a seguir, ya saben que los jueves siempre estamos aquí, no, ya estoy yo siempre, hoy tuve yo el honor de ser la que le tocó la entrevista, a la que está siempre, que es nuestra querida Lu Benítez, una última, y nos vamos, que oye, ay, no te entiendo, Celestri, cuando no es tiempo de dormir, pero te estás, ah, cuando no es tiempo de dormir, pero te estás durmiendo, un cítrico, y despierta, la menta, la menta, fu, te despierta luego, yo creo que sí, verdad, es como el más punch, sí, así de plano, si quieres despertar, despertar, la menta, y luego ya depende de lo que quieras, si quieres concentrarte en el trabajo, si quieres, no, si quieres hacer ejercicio, pero la menta te despierta, a mí me gusta mucho, sí, sí, hola Ale, entonces, bueno, pues, María Esther nos dice, muy buena información, gracias, gracias, pues Luqui, no me queda más que agradecerte, no sé si haya algo más, nada, invitar, invitarlos a la próxima sesión, va a ser, limpieza energética en casa, esa plática va a estar muy buena, va a ser con Alicia, jajaja, Alicia, te esperamos aquí la próxima semana, está muy bien, porque hay que mantener las energías bien, para poder estar tranquilos, claro, vamos a hablar de limpieza energética en casa, así que acá los esperamos, próximo jueves, me parece que si es a las 8 de la noche, la próxima sesión, sí, ahí los publicamos y les avisamos con tiempo, sí, y aquí los esperamos, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, y hasta la próxima, muchas gracias Lu, gracias por permitirme ahora estar yo de anfitriona, y pues nada chicos, nos estamos viendo, nos estamos viendo por acá y por acá, estamos en Instagram y en Facebook, y nos vemos el próximo jueves, adiós a todos, hasta luego, bye, y nos vemos el próximo jueves, Gracias por ver el video